En las elecciones generales 2017 en Ecuador, existen tres tipos de expresión del voto que la electora o elector puede expresar en las urnas. Estos son voto válido, voto nulo y voto en blanco. Para estos últimos votos, el movimiento cívico Nexo realiza una campaña para dar a conocer las consecuencias del voto nulo y el voto en blanco en las próximas elecciones generales 2017 a realizarse en Ecuador. El ciudadano va a votar, vota nulo y piensa que ese voto nulo va a estar contabilizado entre los votos totales. Sin embargo, ese voto nulo o el voto blanco viene a constituir una mera estadística, puesto que al momento de decidir si va a haber segunda vuelta electoral, lo que se toman solamente son a los votos válidos. Es decir, se excluyen o se dejan de lado a esas personas que votaron nulo o votaron blanco. ¿Cuál es la consecuencia real de esto? Que el candidato que queda primero en esta primera vuelta, obviamente, si su votación está cercana al 40%, por ponerles un ejemplo, está en el 36%, Si está en el 36% de los votos totales, al quitarle a los votos totales los votos nulos y los votos blancos, ese 36% va a dejar de ser 36% Y se va a convertir en, por ejemplo, un 40.50% sin que sus votos hayan aumentado. Es decir, se infla el respaldo para el candidato y se imposibilita así que existe una segunda vuelta y en la segunda vuelta hubiera sido probable, se le quita la posibilidad a ese candidato que quedó en segundo lugar, a lo mejor a ganar la elección presidencial. Entonces, ese es el gran problema que existe con los votos nulos y los votos blancos. Realmente, no están haciendo un voto protesta, lo que están haciendo es facilitar las cosas para que no exista segunda vuelta. Es decir, el ciudadano que no quiera aquella segunda vuelta estaría colaborando con eso si es que vota nulo o vota blanco. Informó Cristian Banchón